¡Qué rarito! Me hizo así. Se grabó mi papá. ¡Órale! ¡Órale! ¡Le va a poner el amor! ¡Adiós! ¡Ay, yo super mal! ¡Ay, no manches! ¡No manches! ¡Ay, tiene años! ¡Chiste años! ¡No me lo he probado! ¿Ya te trajeron borrás? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya todos le echaron borras! ¿Tú no? Ah, nos falta uno. ¡Toma! A ver, a la cuente de tres te vamos a regalar otra porra, pero se tiene que escuchar muy padre, así que no se van a quedarse callados. ¿Sí, papás? ¡Todos juntos! ¡Una, dos, tres! ¡Chiquitibum, alabín bomba! ¡Chiquitibum, alabín bomba! ¡A la tío! ¡A la vao! ¡A la bín bomba! ¡Francisco! ¡Francisco! ¡La, la, la! ¡Y un aplauso bien fuerte para Francisco! Oye, Francisco, ¿te gustó el borrón? ¡Sí! ¡Uy! ¿Y te gustan las sorpresas? ¡Sí! ¿A quién más le gustan las sorpresas? ¡Barni! ¿Y a quién le gustan los dulces? ¡Yo! ¡Yo! Pero te gustan más las sorpresas, ¿verdad? ¡Ándale! ¡Que venga Barney! ¿Quién quieres que venga? ¡Barni y Betty Bob! ¿Quién quiere ver a Barney? ¡Yo! ¡Pero a ver más fuerte esos lindos! ¿Quién quiere ver a Barney? ¡Yo! Es que creen que para que vengan necesito que todos, todos vayan a gritarle bien fuerte a la cuenta de tres, ¿ok? Todos juntos y dice, una, dos, tres ¡Barni! ¡Barni! Más fuerte ¡Barni! No se oye nada, más fuerte ¡Barni! Con más ganas, una, dos, tres ¡Barni! ¡Barni! ¡Ay, qué gritos por allá se nos faltan papás! Ustedes no han gritado, por eso no vino Barney A ver, todos juntos, papás y niños, una, dos, tres ¡Barni! ¿Se pegaste? ¿No te dolió? ¿No? Un poquito No, tampoco Ya nos escuchó Barney, ahí viene ¡Un aplauso para recibir a Barney! ¡Barni es tu visita! ¡Barni es tu visita! ¡Barni es tu visita! ¡Barni es tu visita! ¡Calla! ¡Barni es tu visita! 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 ¡Qué fuerte ese aplauso para Barney! ¡Hola, Barney! Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes Y sobre todo, con una personita muy especial Al que todos estamos festejando ¡Claro que sí! Aquí está Superman Ya ven que ya le hice un abrazo Pero dale otro abrazo para felicitarlo, Barney Dale un abrazo, Superman ¡Ay, qué rico! ¡Un aplauso bien fuerte! Y ahora sí, Barney Yo creo que vienes con muchas ganas de bailar Superman, ¿quieres bailar con Barney? ¡Claro! ¿Y quién más quiere bailar? ¡Ay! ¡Ay! Entonces sí, a ver arriba Los que quieren bailar arriba, en frente de su silla Y los que no van a besar Van a perder de premios, ¿eh? Y ahora sí, eso, listo O sea, bailar como Barney en Superman Y ayúdenos con sus palmas, papás Y ahora sí, aplaudir a jugar esta linda canción Y así es un grupo, lo puedes jugar Vas a ver que te divertidas ¡Eso lo escucha bien! ¿Ya aprendieron? ¡¡Mucho, Dios mío! ¡Papá, eso es genial! ¡Apunten rápido! ¡Aplausos, Dieu mío! Danos de ustedes Quiero saber si aprendieron una elección No importa si es fuerte o suave ¿Qué más da? Todos los dientes ¡Vamos a comenzar! ¡Allá vamos! A ver, por de esas palmas ¡Una vez más! ¡Gracias!